El sino cultural y no fue una revolución sino que hubo un proceso evolutivo, lo que significa que hubo antecedentes. En ese sentido te decía que es un repaso, porque con los antecedentes tenemos que remontarnos, lo vamos a hacer brevemente, pero a los cambios previos en la humanidad que prepararon al capitalismo. Entonces empezamos con la prehistoria, recordando, vamos a recordar, en este sentido, como repaso, vamos a recordar lo más importante de la prehistoria, que es la revolución del neolítico. Según Toynbee, por ejemplo, y hay prehistoriadores, historiadores de la cultura, que hablan de la revolución del neolítico, donde empieza a producirse excedente, que hay que guardarlo. La agricultura es pedirle a la tierra más de lo que la agricultura me da naturalmente, entonces hay un excedente. Si yo siembro, voy a obtener más de lo que la tierra me da naturalmente, que antes lo obtenía por la recolección, por la caza o la recolección. Ahora voy a criar el ganado, y ahora voy a cultivar, entonces hay un excedente, que lo hemos mostrado con este gráfico, el criador, el agricultor, el tejedor, el alfarero, entonces hay un excedente. El excedente me va a permitir acumular, y esa acumulación me va a permitir hacer grandes cambios económicos. Voy a poder invertir a mediano y largo plazo. Cuando vivo al día no puedo invertir a mediano y largo plazo. Entonces acá encontramos un antecedente, ¿no? En la antigüedad aparecen muchas cosas, pero vamos a seleccionar la legislación. Acuérdense del código de Hammurabi que institucionaliza... Claro, hay una mezcla de código penal, código comercial, pero ya hay un establecimiento de leyes, mercantiles. Eso es en la antigüedad. Después aparece la moneda, ya superando el trueque, aparece un pedazo de metal que después va a tener un sello de garantía, que va a ser la acuñación que va a dar el rey, el monarca, el Estado luego, para garantizar el peso de esa moneda. Ahí viene la palabra peso. Entonces, justamente... Y por último, en la antigüedad, de las pocas cosas que les seleccioné, porque si no volveré a dar el curso, es el comercio. En los países, especialmente, donde hay escasez, se desarrolla el comercio, porque yo lo único que me queda para obtener una ganancia es intercambiar bienes. Entonces, habíamos hablado de los griegos, en la antigüedad, y hablamos de Holanda en la modernidad. En la actualidad, mejor dicho, a fin del siglo XX, se habló mucho del sudeste asiático, de los tigres de Asia, los tigres asiáticos y antes de Japón, países que tenían recursos escasos y no les quedaba otra que el comercio o la industria. Eso también lo dice Peirefield, que dice los holandeses... Claro, no podía haber latifundista, porque no había tierra, entonces no me quedaba otra que economizar recursos. Bueno, entonces, en este sentido hablamos de una evolución. Después, acuérdense, la alta edad media, la rotación de tierras. Dejo en descanso, en vez de dejar en descanso la mitad de la tierra, voy a dejar un tercio, y puedo usar dos tercios. Bueno, en el documental, no quiero insistir, de la Deutsche Welle, les mencionaba que todo esto no sirve más, porque aparecen, puse en el team del supermercado, pero habla de los proveedores, que los supermercadistas, Amazon le está comprando a gente que no tiene tierra, que son galpones hidropónicos. Sí, sí, ayuda de los supermercados a los cultivos. Claro, porque tener tierra no es rentable, es costoso. Tener un tractor, el espacio no es rentable. Ahí está de moda los hidroponicos. Entonces aparece esta cuestión que hoy estaría superada, pero en la alta edad media fue muy importante. El uso del arado, el uso del arado de rueda, con ruedas, que yo le puedo enganchar a un animal y entonces no tengo que arar a mano. Bueno, herramientas que con el abaratamiento del hierro, acuérdense, en la alta edad media aparecen las herramientas en base al bronce y a hierro y luego aparece en la alta calificación técnica la división del trabajo en la baja edad media con los gremios. Entonces, regiones de Europa, eso es lo que después Ricardo va a hablar de las ventajas comparativas, mucho después, ¿no? donde cada región de Europa se especializa en sus ventajas comparativas. Entonces ven que paulatinamente en la historia vamos avanzando. Otra cuestión que aparece es el burgo, el burgo cuyo origen es la feria medieval, donde los mercaderes nómades o que van de un lado a otro, los mercaderes viajeros, en lo que hoy es la banana azul, van a instalar toda una serie de ferias efímeras, pero después viene el mercader sedentario que se sienta en un lugar y va a instalar sucursales y ahí aparecen las letras de cambio, aparecen los medios de pago más complejos, por lo cual estamos hablando de una lenta preparación para llegar a esa etapa que se ha dado en llamar revolución industrial y que Cameron menciona industria moderna, los orígenes de la industria moderna, para no usar la palabra revolución. En el renacimiento, en el humanismo, hablamos de los bancos, de los primeros banqueros, también mencionamos las letras de tesorería, también mencionamos herramientas, que lo menciona Peirefit, de cómo poder evitar el control de la iglesia que impedía el préstamo con interés, porque consideraba que era usura y que te ibas al infierno y ibas a ser excomulgado. Entonces, con la letra de cambio yo te pago un poco más porque está el derecho del viaje, el riesgo del viaje. Entonces, el riesgo del viaje encubro la tasa de interés. Bueno, en fin, hay toda una... Hemos visto cómo cambia también, hablando del cambio de mentalidad, cambia la forma de habitar, la forma de vivir. Hay otro autor, otro economista, que hace antropología también, que habla de que el capitalismo empieza con el lujo, ¿no? Somber, que dice lujo y capitalismo, es el ensayo. El capitalismo dice, en realidad empieza en el siglo XVI, XVII, con las cortes de amor, con el mestre de juglaría, con la dama, el protagonismo de la mujer en la corte, ¿no? Porque empieza el interés por determinados productos suntuarios, y eso necesita esa acumulación de capital. Bueno, y avanzando, bueno, se suma la ciencia, la técnica, y llega esa etapa tan importante como que es la imprenta, que es lo que va a producir a mediano plazo alfabetización, alfabetización. Bueno, por supuesto, la pólvora, las armas que van a permitir la unificación del poder en base a un rey, ya no el poder feudal fragmentado en Europa, sino un señor que tiene armas que va a poder aplicar una política expansiva y el poder se va a ir concentrando. Ahí vamos a llegar a la etapa del mercantilismo donde aparece el monarca absoluto, ¿no? Habíamos hablado, ¿se acuerdan del triángulo y de intercambio comercial? Europa que produce manufactura, África esclavos y las materias primas, en realidad ponemos América por simplificar, pero en realidad sería todo el mundo colonial que produce materias primas para que Europa devuelva un producto manufacturado. Estamos simplificando con esto, ¿no es cierto? Y después mencionamos la especialización, la alta especialización que va a generar productos gran valor agregado hasta llegar al mercantilismo que hemos dicho en la primera parte de esta clase, ¿no? Que hablamos del centralismo, el absolutismo monárquico, que hablamos de la beligerancia, en realidad lo que gano es lo que pierde el otro, que eso después Adam Smith va a hablar de la riqueza de las naciones, cómo generar la riqueza. Y después la política colonial que desarrolla toda una compañías que también son anticipación de lo que va a ser el capitalismo, las compañías monopolistas de las indias, de las distintas potencias europeas que se van a expandir a todos los rincones del planeta, la expansión para obtener materias primas, el proteccionismo que genera un clima de hostilidad porque si todas las economías nacionales se protegen, obviamente que hay una competencia hostil, la prohibición de distintos elementos de consumo interno, habíamos hablado como casos pintorescos la prohibición de la pasamanería o de los artículos de sede importado, como acá pasó también, recientemente, la gente que tenía MAC o que tenía su problema con un repuesto, chau, había inhibiciones, ahora tenemos la prohibición de importar nafta aérea, por ejemplo, que ahí están todos los taxis aéreos parados, por ejemplo, pero eso ahora, estamos haciendo una comparación algo caprichosa. El proteccionismo entonces hablamos y avanzando la diversidad que hemos dicho que en cada país el desarrollo económico va a tener su particularidad, su cultura propia, no podemos tener explicaciones universales en ese sentido. Entonces aparece que el proteccionismo en Francia se dio, fue de la mano del colbertismo, habíamos hablado de las reales fábricas que producen tapices, que producen cristales, que producen porcelana, que producen armas, que producen rejería, hablamos de la supresión de las aduanas internas en Francia, las obras públicas con los canales que conectan distintas cuencas fluviales para poder transportarme por ríos, también hablamos de eso, hablamos de los incentivos a las exportaciones con las compañías de India y con el impuesto, lo del Tea Party que también ponerle un impuesto al T, hablamos del parlamentarismo inglés que va a generar un gasto público más racionalizado, sometido al debate, hablamos del proteccionismo inglés con las leyes como por ejemplo las leyes del Calico, que prohibía el estampado de telas en India, que había que estamparlas en India, en Inglaterra, perdón, hablamos de la organización de la tierra, es decir, que esto lo vamos a ver en profundidad, que es el cercamiento de la tierra en Inglaterra, donde se dice que al cercar la tierra, bueno, hay problemas que van a quedar campesinos sin tierra, pero por otro lado al cercar, ¿cómo? Privatización de tierra. Claro, claro, para empezar hay una hipótesis que habla que la propiedad privada también genera riqueza y también el cercamiento viene a cuento de la manera más productiva de explotar la tierra, de descansar partes, ponerlo en ganadería y poner otras partes en agricultura. Hablamos de la exclusividad de barcos ingleses, las actas de navegación y en relación a España fundamentalmente en este breve repaso hablamos del monopolio comercial y cómo las demás potencias van a intentar romper ese monopolio comercial y también Cameron y muchos autores ponen el ejemplo español y portugués como el ejemplo de decadencia mientras decaen estas superpotencias del renacimiento Portugal y España emergen regiones de Europa particularmente pobres es decir con recursos pobres no me expresé mal con recursos naturales escasos como puede ser el caso de un grupo de islas como Inglaterra una isla relativamente pequeña o países bajos ese es el verdadero milagro digamos que países con relativamente poca tierra son los que van a lograr mayor expansión a partir de ahora en cambio España con todo dominaba como decía en la época de Carlos V mi reino nunca se pone el sol va a entrar en una decadencia a pesar de su abundancia de recursos del mismo modo Portugal bueno y hablamos también mencionamos el caso de Holanda como economía abierta hablamos de la tolerancia religiosa hablamos de la pesca hablamos de la especialización en la agricultura ¿no? que logró darle una gran prosperidad y terminamos en esta etapa mercantilista hablando de la alianza de la banca estatal en Alemania a la industria y el cameralismo es decir la política de los príncipes de fomentar la industria desde el estado bueno con eso terminamos la etapa esta del mercantilismo y sí que después del mercantilismo viene lo que llamamos ya los antecedentes de la revolución industrial que es lo que vamos a entrar ahora bueno como síntesis del mercantilismo mencionamos estas características de la revolución de la revolución la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!